Las fuertes lluvias ya comenzaron a caer en todo el municipio de Nandaime, por lo que el campesino ya comenzó a realizar la siembra con las diferentes semillas como el maíz, arroz y frijoles, principalmente en la zona suroeste de Nandaime. Gracias a Dios ya el Señor nos mandó la humedad para empezar y hacer algo bueno pues por uno, porque sin agua no podíamos hacer nada. Sí, ahora sí ha llovido, sí ha llovido bastante el domingo de la noche, todos estos días estaba lloviendo, esperamos de que el invierno se va a componer ahorita y que va a haber buena cosecha. Muchos de estos pequeños productores fueron beneficiados con bonos de semillas por parte del Sistema Nacional de Producción. Todos estamos en una sola sembrando ese friol que los vinos, y el friol vino una semilla que está al 100, no es una semilla vieja que los mandaron, sino que es una semilla que está nueva. Los miembros del Sistema Nacional están en el campo brindándole el acompañamiento necesario en las labores agrícolas. Muy contentos, ¿verdad?, por la semilla certificada que recibieron y esperamos, y tienen buenas expectativas en cuanto a la cosecha, que es una semilla certificada que nos va a mejorar la productividad, nos va a mejorar el rendimiento que van a obtener, ¿verdad?, esperando en Dios que continúen muy buenas las lluvias como han estado hasta ahora. Todo esto con el fin de que los campesinos puedan sacarle el mejor provecho a los bonos que fueron entregados por el gobierno. Giovanni Sevilla, Crónica TN8.